Gracias por ver el video. Es un grupo que llega directamente desde Chile. Quiero dar la bienvenida a dos de sus integrantes. Yasmin, gracias por estar acá. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía tarde, todavía no estamos a punto de... Ya se están preparando. Gracias por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuénteme cómo les ha recibido La Paz, qué tal la altura, no les ha afectado en nada, primera vez en Bolivia. Cuénteme. De hecho, yo soy representante de la banda aquí en Bolivia y él es uno de los integrantes de la banda y a la altura les ha tratado bien. Hemos jugado rico. Más o menos. Su cara, no tanto. No, no, todo bien, todo bien. Todo bien, qué bueno. Ayer fue la primera charla, la primera presentación directamente con público, Rodrigo. Ayer, no. Ayer tuvimos un conversatorio donde conversamos de muchas cosas, de música, de proyectos, de proyectos y trabajo a futuro. Muy bien. La banda, ¿qué es lo que realiza? ¿Cuál es la música? ¿Cómo podemos de alguna manera caracterizar el trabajo que realizan en el ámbito musical y por qué el nombre? Mira, la banda, la banda, mira, te voy a responder por qué el nombre, que el nombre básicamente es porque el estilo de nosotros es muy variado. Por ejemplo, tenemos unas canciones que pueden ser del funk, punk pop, hay otras que son más pop, más rock, hay otras que son más shake, no sé, ¿entiendes? Tienen mucha fusión, cambian de un ritmo a otro con tremenda facilidad. Sí, nosotros somos de Iquique, una ciudad al norte de Chile. La banda empezó en el 2013. Yo no comencé en la banda, yo no soy miembro fundador. Yo me incorporé con el baterista en el 2017. Esta banda viene del 2013 trabajando con Mauro Figueroa, que es el vocalista y líder, por decirlo, de la banda, el Señor Camallón. Muy bien. Y cuando te has incorporado, ¿cuál ha sido la propuesta con la que has llegado? Es decir, ¿has venido como que a revolucionar algo, a cambiar algo, a darle un nuevo toque a la banda? Claro. Nosotros con Mauro nos conocimos por la música. Yo también toco en otros proyectos musicales y nos conocimos tocando. Mauro en un momento necesitó bajista y yo entré primero apoyándolo y después ya no empezamos a quedar, empezamos a componer. Y puta, hasta ahora, en el 2017, nos ha ido bastante bien. Qué bien. Se nota que les ha ido muy bien, porque hasta acá han llegado. Lo interesante de lo que ha sucedido ayer sobre los proyectos a futuro, pero también sobre los proyectos de música independiente. Es bien interesante porque muchas de las bandas que hoy surgen y que son de alguna manera jóvenes, nuevas, se autosustentan a través de proyectos independientes. Y tú no me vas a dejar mentir como representante acá. Cuéntame sobre ello. De hecho, nosotros con el señor Camaleón es nuestra prueba piloto de que hacer conocer la música independiente por nuestros propios medios se puede, que no es una forma imposible. De la mano del señor Camaleón hemos hecho un proyecto que se llama Expedición Norte, que firmamos a músicos independientes para difundirlo a través de las redes sociales. Grabación es flash, digamos. Hoy día grabamos y mañana a una de la tarde ya lo tenemos en las redes sociales. Y eso hemos empezado a hacer. Con este proyecto estamos tratando de mostrar el señor Camaleón, que es una forma de sí hacerlo, que sí se puede. Y tenemos este proyecto de la mano que es Expedición Norte. Y es muy difícil, pero nosotros hemos venido a mostrar que podemos. Qué bien. Expedición Norte implica viajes por varios lugares, no solamente en La Paz van a estar, van a estar también en otros lugares. Por esta vez solo en La Paz, porque como es un proyecto que recién hemos armado, estamos haciéndolo con el señor Camaleón y luego ya poder mover bandas de aquí hacia Iquique, a otras ciudades y viceversa. Como que es estar un intercambio cultural entre bandas, alternativas, nuevas, jóvenes. Independientes, más de todo. Rodrigo, el movimiento del rock ahorita en Chile, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está moviendo? ¿Hay espacio para las nuevas bandas? ¿Cuesta trabajo incluirse en la parrilla? En Chile. Mira, igual es muy distinta la realidad que nosotros en regiones podemos vivir. En Chile la música y en general todo se centra mucho en la capital. Entonces siendo Iquique, donde venimos nosotros, una ciudad bastante, bastante al rincón de la capital, siempre es más difícil. Por eso nosotros destacamos que la labor de Expedición Norte, en donde nosotros apoyamos todo lo que es la música independiente, tal vez más onda que nosotros en el círculo musical que conocemos, lo apoyamos y lo podemos mostrar. En Chile igual la música, lo encuentro que está bastante bien, en general hay varias bandas interesantes, en el sur, en el norte, en el centro. Pero siempre con eso, de que puestas en música nacional, que la gente lo consuma así, apoye más, es bastante difícil. En Chile, en Chile, yo encuentro que hay que apoyar un poco más la música. Pero aún así nosotros lo vamos a hacer. Qué bien. ¿Cuántos componen la banda? Nosotros somos, ahora en los que vinimos a tocar, somos tres. Mauro Figueroa, voz, guitarra, Justiniano Ayala, batería y yo, Rodrigo Sombrano, en el bajo. Tenemos un cuarto integrante que está en otra ciudad, que trabajamos a distancia. Nosotros la música la hacemos con secuencia. Entonces él es nuestro tecladista. Entonces nosotros, para no incorporar a otro tecladista o algo, porque él está lejano. Ya lo graban y lo traen como pizza. Claro, nosotros trabajamos con secuencia, con sampler y podemos hacer un show completo, tal cual está grabado, en todas las redes sociales donde ustedes pueden buscar la música. La idea es transportar eso al vivo. Excelente, muy bien. Las presentaciones que vienen a mí. Hoy tenemos una tocada íntima en el alma troste. ¿Eso significa íntimo? ¿Quiénes pueden llegarse hasta el alma troste? Una tocada íntima más suave, un acústico. Para que vayan conociendo un poco de la banda. Mañana también tenemos un acústico en el Magic. Después del Magic nos vamos a volver al alma troste, a tocar ya la versión eléctrica, con toda la fuerza. Y el sábado cerramos en Tetecos, con la música ya con la banda y todo el sonido increíble que están en las redes sociales. Excelente. Para todos aquellos que adoran y que aman el rock, yo no me incluyo mucho, pero para aquellos que disfrutan este género, pues pueden hacerlo y conocerte acerca la propuesta que trae el señor Carlos Camarón. Pero ojo, que no es solamente rock, pueden buscarlo, es súper fácil, buscarlo en YouTube. Claro, es que tienen un estilo bastante variado. Claro, tienen otros estilos, ¿no? Pero lo que vienen a mostrar acá es puro rock. No. Yo diría que rock un poco, un poco, pero más fan. 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 30%, depende de la canción, tiene un poco de todos los ritmos. Y depende de lo que pide el público, imagino, porque el público también va a estar como que queriendo algunas piezas específicas, ¿no? Siempre es bueno complacer a los que llegan para disfrutar de las puestas. Sí. Ok, entonces va a ser hoy, mañana, hasta el sábado van a estar las tocadas. Hasta el sábado, sí. Perfecto, nueve y media, diez de la noche aproximadamente. Sí, sí, más o menos, entre nueve y diez de la noche se empiezan las tocadas, hoy y mañana en el Magic y en el Almatrosa después de las doce. Y el sábado, once y media de la noche en Detecos, ya estamos ahí. Muy bien, excelente. Les agradezco mucho a ambos. Rodrigo, gracias. Gracias a la última vez. Es mí, te espero con la próxima banda que vaya al otro lado. Sí, muchas gracias. Para seguir de cerca el proyecto. Gracias. Muy bien, para los que quieren disfrutar no solo de rock, sino también de otros géneros musicales, que los cuales, por supuesto, trae pues a colación la banda Señor Camaleón, lo puede hacer a través no solo de las redes donde también se encuentran, sino de su visita a estos espacios en los cuales estarán estas próximas noches. Hacemos una pausa, al regreso tenemos más, no se nos vaya. Gracias. 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 Gracias.